¿Qué tal? Desde el Servicio Meteorológico Nacional les damos las condiciones actuales de Carlota. Carlota ya es una depresión tropical y se localiza aproximadamente a 80 kilómetros al nornoreste de Acapulco, Guerrero. Registra vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora con rachas de 65 kilómetros por hora. Este sistema se irá desplazando al oeste-noroeste a una velocidad promedio de 19 kilómetros por hora. Se espera que Carlota se degrade, pero sus remanentes continuarán ocasionando nublados y lluvias de fuertes a muy fuertes sobre los estados del centro, el territorio nacional y oriente del país. Es decir, sobre los estados de Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Distrito Federal y el Estado de México, así como en el Estado de Veracruz. Y lluvias de fuertes a intensas con tormentas eléctricas, principalmente sobre los estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Estas lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica. Durante las últimas 24 horas se han registrado lluvias por arriba de los 100 milímetros, principalmente sobre los estados de Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Por ejemplo, en Chiapas se han registrado lluvias de 126.8 milímetros, Oaxaca 139, Guerrero 130 y Veracruz 113.2 milímetros. Y en cuestiones hidrológicas, debido a las lluvias que se han presentado principalmente en las últimas 24 horas, han generado condiciones de humedad precedente en las cuencas de los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, cercanas a la saturación total del suelo. Por lo que aun cuando los pronósticos meteorológicos indican disminución de lluvias, es necesario estar muy atentos porque con menos precipitaciones se pueden generar escurrimientos significativos. Si usted quiere obtener mayor información meteorológica, lo invito a que consulten los avisos y boletines en nuestra página web o también nos puede seguir en nuestro Twitter, arroba huracán con agua. Muchas gracias.